Este viernes 14 de agosto estamos preparando algo muy gordo y también muy largo. Ir preparando las palomitas o las archipapas porque este viernes 14 de agosto a las 15.00 en España empezamos una maratón de más de 12 horas de directos jugando a ARK, RAST, AXI1Z1, Agar.io y alguna sorpresa más. Los directos se harán entre los canales de B2OneMoreTime, PutupaoFamily, Menos13 y El Mío. Recordad la fecha, este mismo viernes 14 de agosto a las 15.00 en España. Os esperamos a todos, nos vemos en la maratón.